Esta es Radio Tribuna, Radio Tribuna, la radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info Así es que le damos la bienvenida aquí en Radio Tribuna, Costa Este, al doctor Antonio Galeano, candidato a senador por el Encuentro Nacional. Muy bienvenido, muy buenas tardes. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, Francisca. Un enorme placer estar en contacto con Radio Tribuna, con la gente, los compatriotas, la querida comunidad paraguaya Nueva York y la posibilidad de este encuentro virtual y gracias a la tecnología que nos permite estar en contacto. Te agradezco, en primer lugar, una presentación tan incundiosa. Sabes que el cariño es recíproco y verdaderamente estoy tentando la posibilidad de ocupar un escaño en el Senado de la República por la Alianza Encuentro Nacional, que es una agrupación política de tres fuerzas, el Partido Encuentro Nacional, el Partido Hagamos y el Movimiento Político Despertar. De ahí, entonces, es que fui convidado, la doctora Katia González, a ser parte de esta lista y estoy en la lista nueve con la opción número cuatro en la elección para el Senado. Así es. Yo recuerdo cuando papá decía, cuando Julia decía, va a venir el doctor Antonio Galeano, y papá decía, algún día, algún cargo político, alguna vez ocupada, porque, eso decía papá, y lo decía hace más o menos como cerca, casi ya de quince años atrás. Y hoy parece que se cumple lo que papá siempre quería, y decía él siempre que cuando conversaba contigo, y por los comentarios que le hacía Julia, decía, necesitamos varios, doctor Antonio Galeano. Y de verdad, doctor, que pasaste por tantas etapas en nuestro país, que conoces de primera mano el sentir de nuestra gente, y me congratulo muchísimo de saber que ahora estás corriendo para ser senador nacional. Dios permita que te sientes en el Senado y hagas la diferencia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Qué hermoso el recuerdo al querido Don Rodis. Era verdaderamente un placer conversar con él, conversar de la música, conversar de su música, conversar de su tiempo, conversar de los tiempos andariegos con Chorita Rodis, en ese dúo magnífico que nos dejó tantas piezas preciosas de nuestro acervo popular, musical, y que lo recordemos ahora con alegría, es verdaderamente una satisfacción muy grande. Yo tengo el privilegio, querida Francisca, de haber trabajado toda mi vida en dos campos que me dieron muchísima satisfacción y me dieron la posibilidad de estar en contacto con la gente. Primero, la docencia, la cátedra que ejercí por 47 años, desde los 18 años en que empecé a trabajar en mi colegio, en San José, hasta los 65 años que dejé ya por jubilarme en la cátedra en la Universidad Católica. Ambas instituciones fueron un poco mi casa, si bien el recuerdo de Julia y todos ustedes se da cuando me tocó dirigir el Colegio San Ignacio de Loyola. Paralelamente, hice una carrera artística, musical, con un grupo que fue un emblema en la lucha antidictatorial que dentro del movimiento del nuevo cancionero popular paraguayo, un movimiento de resistencia cultural a la dictadura de Alfredo Stroessner, quizás el más importante movimiento de contestatario contra la dictadura desde el arte y el grupo Sembrador que yo integré desde su fundación y hasta que nos retiramos en el año 2018, tuve la satisfacción de integrarlo y estar en contacto con muchísima gente en nuestro país. Mal contados, tengo unos 28 mil exalumnos más o menos que pasaron por mis manos y seguramente muchísima más gente que estuvo en algún concierto mío o en algún trabajo de los que he emprendido. Así que confío, confío en la posibilidad de llegar al Senado para trabajar fundamentalmente en estas dos áreas que siempre son muy importantes. La educación desde luego es permanentemente mencionada en cuanto discurso hay pero después la gente no sabe muy bien qué hacer con ella. Y la cultura está más relegada y a mí me interesa darle a la cultura el espacio que debe tener. Todavía resuena en nuestros oídos y permanece en nuestra memoria colectiva aquellos hermosísimos Aguazú del año 2011 cuando celebrábamos jubilosos el Bicentenario de la Independencia y a mí me interesa mucho tener un proyecto que nos permita tener ese tipo de actividades en toda la República durante todo el año. y los años venideros sean verdaderamente para sentir orgullo de pertenecer a este lugar del mundo que decimos amar tanto y al que debiéramos amar más que es el Paraguay. Aparte de estos dos puntos tan importantes que acabas de mencionar, doctor, ¿qué más tenés en tu agenda ni bien estés sentado en el Senado Nacional? Bueno, yo he trabajado en los últimos cinco años de mi vida, desde los 65 hasta los 70 que son los que porto ahora trabajé en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en una organización, un organismo, una institución de derechos humanos del Estado paraguayo que atiende a las personas quizás más vulnerables de la sociedad que son las personas privadas de libertad en el sistema penitenciario paraguayo que es verdaderamente deplorable y que obviamente necesita de una reforma y de una valiente y audaz política pública que se pueda impulsar desde el Senado de la República y desde el Parlamento para llevar adelante una verdadera y seria reforma del sistema carcelario y penitenciario paraguayo desde la perspectiva de que esta es una cuestión que no tiene solamente que ver con quienes delinquieron y por ello están pagando dentro de nuestras cárceles sus, digamos, sus deberes para con la sociedad sino que si no atendemos con prontitud con inteligencia con pensamiento lateral no viendo la cosa tan blanca y negra sino con un pensamiento más lateral puede ser una bomba que nos explote en la mano como sociedad y que pueda ser verdaderamente muy perniciosa para un país tan hermoso como el nuestro tan vivible como el nuestro con una población tan extraordinariamente abnegada yo soy un convencido de que con el Paraguay y las paraguayas y los paraguayos se aplica aquello de la proporción del 20-80% de los japoneses el 20% de la gente crea el 80% de los problemas o sea que hay muchísima más gente buena en el Paraguay que la gente que en el fondo se ha enseñoreado de nuestra política y le ha sacado su verdadera esencia y nosotros que estamos aquí en la distancia permanentemente conversamos sobre esos temas y sobre ese 20% y nos preguntamos ¿cómo es posible que ese 80% no pueda movilizarse no pueda tomar al toro por las astas y llegar hasta las urnas y hacer que ese 20% se vaya a su casa para nunca más retornar y tener un cargo político ¿cómo es posible que ese 80% siga aguantando a ese 20% doctor? Bueno ese es un tema a mí me han preguntado mucho en esta campaña digamos electoral que hemos emprendido con mucho sacrificio y como decimos siempre de corazón a corazón nosotros no tenemos no tenemos definitivamente ni el aparato ni los recursos financieros pero si tenemos el corazón y tenemos las ganas y hablando con la gente a mí me han preguntado mucho usted habla mucho de educación ¿qué es lo que piensa hacer? entonces yo le digo siempre a la gente que me pregunta eso y es muy tiene mucho que ver con esta preocupación de los compatriotas en Nueva York y en los Estados Unidos y en el resto del mundo ¿qué es lo que hace que la gente siga votando por los mismos? y yo digo lo que tenemos que lograr y desde el Senado se puede lograr es que la educación entre a la agenda seria del poder político no es solamente una cuestión de mencionar educación en primer lugar transformación educativa excelencia educativa calidad educativa compromiso de todos tantos eslóganes que hemos venido escuchando a lo largo de todo este tiempo de nuestra interminable transición hacia la democracia hace 34 años que estamos inmersos y no podemos sacar la nariz del fango en muchas ocasiones definitivamente cuando el poder político se enamore verdaderamente de la educación nosotros vamos a salir de pobres y vamos a poder tentar con mayor firmeza una visión hacia el futuro que nos permita sentirnos verdaderamente orgullosos de nuestro país ¿qué significa enamorarse el poder político de la educación? significa ni más ni menos que se tome en serio lo que hay que hacer en serio en materia educativa el ministerio de educación tiene que atender a la educación tiene que dejarse de ser dispensario médico proveedor de merienda escolar librería proveedora de kits escolares todo eso pueden hacer otras instituciones el ministerio de educación tiene que ocuparse de la educación porque mientras no ocurra esto vamos a tener la educación de pésima calidad que tenemos y el poder político quiere esa educación de pésima calidad porque le es funcional un pueblo culto mi querida Francisca y audiencia y coincidirán conmigo no vende su cédula un pueblo culto no no permite ser pisoteado permanentemente entonces lo que nosotros necesitamos es un pueblo educado cuando tengamos un pueblo verdaderamente educado desde el poder real de la república allí vamos a tener a esta gente ahí como decía yo antes fuera de la política y de los espacios de poder hace un tiempo atrás estábamos ya otra vez en rueda de paraguayos conversando y decía una persona decía hay un político hay un político que se está hace unos años atrás ya que se está candidatando a presidente y dice que quiere crear más cárceles y le digo yo en vez de crear más cárceles debería crear más escuelas pagarle mejor a los maestros y hacer que los maestros dispongan de los materiales necesarios para poder educar e inculcar amar la lectura a sus alumnos ¿cómo es posible inculcarle amar la lectura a sus alumnos si a veces los niños van a las escuelas no tienen libros apenas tienen un lápiz y un papel y cuando tienen que leer un libro no tienen biblioteca tampoco en su barrio tienen que andar buscando y prestando ahora hay internet me decía esta persona le digo sí pero no todos tienen acceso a internet especialmente en el interior de nuestro país y la cosa parece ser que de aquel tiempo a esta parte sigue totalmente igual y esta conversación la repetimos hace poco pero la inicial fue hace creo que dos veces ya se votaron en las generales desde aquella época y la cosa sigue absolutamente igual doctor Galeano sí querida Francisca es así mismo yo he venido reflexionando profundamente sobre el estado paraguayo y entonces cuando pienso en el estado paraguayo y en lo que se puede incidir en su funcionamiento desde el senado caigo en la cuenta de que el estado moderno fue creado con tres grandes objetivos atender a la salud pública proveer educación de calidad y propender a grados cada vez mayores de seguridad ciudadana si miramos las tres cosas en nuestro país caemos en la cuenta de que el estado paraguayo así como está definitivamente no sirve entonces no es cuestión de cerrar el estado que aparte es imposible sino que tenemos que hacer que lo que hoy no funciona funcione cierto es que el poder ejecutivo es el que gestiona y es el que lleva adelante las grandes políticas pero no es menos cierto que es el poder legislativo quien las diseña quien permite que se entronquen en la mente y en el imaginario colectivo y a partir de ahí se pueda remar yo tengo clarísimo que en la medida en que nosotros sigamos pensando que la política es sucia y que la política no sirve y que todos los políticos son de tal o cual manera lo cual es absolutamente falso por otro lado porque somos muy propensos a las generalizaciones los paraguayos y las paraguayas todos los militares son tal cosa todos los colorados son tal otra todos los liberales son yo creo que eso no es así en todos lados hay gente muy buena lo que pasa es que están absolutamente apabullados por usar un término bien claro por esa gente bahíde de la que estábamos hablando claro que vamos a seguir teniendo los mismos resultados querida Francisca elección tras elección mientras verdaderamente no hagamos que el estado como tal funcione y cumpla las tres grandes tareas que tiene que emprender entonces cuando vos me preguntabas aparte de educación y cultura y esto que yo dije de derechos humanos recién obviamente que vamos a propender desde el senado a una reforma integral de la salud pública que tiene que ser de calidad alguna vez la pandemia ha desnudado nuestras falencias nos ayudó sin embargo a tener ahora un mejor sistema un sistema más mejor equipado pero otra vez colapsado con determinadas situaciones que todavía sobrevienen en el país nosotros necesitamos tener un sistema universal de salud tenemos que mirar hacia afuera no no hace falta inventar absolutamente nada tenemos que tener de suficiente valentía y el coraje para copiar lo que está bien hecho y desterrar lo que en otros lados ha fracasado yo no creo que el Paraguay sea el cementerio de las ideas como dijo alguna vez un intelectual lo que funciona en otra parte es un fracaso absoluto aquí y lo que aquí funciona y lo que no funciona en otro lado acá es un éxito asegurado yo no creo que la cosa sea así de la misma manera que tampoco tampoco me quiero resignar a ese recado tan duro que nos tiró por la cara Augusto Roabastos cuando nos dijo el infortunio se enamoró del Paraguay yo no creo que eso sea cierto o por lo menos quiero a mis 70 años seguir resistiendo contra ese concepto mi querido doctor Antonio Galeano te deseamos lo mejor aquí en Radio Tribuna muchísimos saludos para vos desde Carolina del Norte también desde Greenwich grupo de paraguayos que están en sintonía igualmente desde España unas paraguayas que nos siguen permanentemente cuando estamos hablando con candidatos a presidentes y vicepresidentes y dice que bueno que bueno que una mente como la del doctor Antonio Galeano vaya a ser utilizada para el bien del Paraguay muy bien doña María como siempre poética bueno agradecemos también a la gente desde el Brasil paraguayos del Brasil y doña Marilú Fernández desde la Argentina dice estamos sentados tomando nuestro tereré escuchando mano a mano y también al doctor Galeano un fuerte abrazo para ese patriota bueno así es que la gente está en sintonía doctor y te deseamos el mejor de los éxitos y antes que llegue el 30 vamos a volver a conversar contigo aquí en mano a mano bueno muchísimas gracias Francisca por este momento para mí es un privilegio estar en un programa tan escuchado alrededor de nuestra América y también en Europa y verdaderamente es una alegría poder estar en contacto y hablar de estas cosas nosotros necesitamos debatir estas cosas y como estoy en campaña electoral vos me permitirás recordarle a la gente que me encuentra en la grilla de candidatos al Senado en la lista 9 Alianza Encuentro Nacional lista 9 color amarillo somos la primera opción del lado izquierdo en la segunda fila ahí aprietan el 9 me buscan en la opción 4 aprietan el 4 y me entregan su voto el compromiso mío está en honrar ese voto que la gente espero me dispense para poder ocupar un lugar a los 70 años repito porque nosotros somos perennials mi querida Francisca los perennials son los de 60 70 y 80 años que ya no tienen quizás el vigor y el dinamismo de la juventud pero sin embargo tienen la experiencia y eso es lo que yo quiero llevar al Senado de la República muchísimas gracias muchísimas gracias por este momento y a Radio Tribuna y a vos querida Francisca de quien tengo un recuerdo de la amistad que nos une hace tantos años que verdaderamente emociona y y te agradezco el afecto que sabes que es recíproco gracias mi querido doctor gracias un saludo cordial a tu señora esposa a tus a tus niños porque para nosotros nuestros hijos no crecen así es que vamos a seguir en contacto muchos éxitos muchas gracias hasta siempre hasta siempre bueno señoras y señores así estuvimos en conversación con el doctor Antonio Galeano que es candidato a senador por el encuentro nacional ya escucharon ustedes está en la lista 9 color amarillo dijo en la parte izquierda verdad acá me pregunta una paraguaya doctor ¿estás todavía ahí? ahí ¿qué lado era? ¿el lado derecho o el lado izquierdo? me preguntan ¿por qué tan? en la segunda fila la primera opción del lado izquierdo ahí está el número 9 color amarillo y aprieta el 9 para el senado se despliega la lista de 45 candidaturas y yo estoy en la opción número 4 muchas gracias por reforzar este mensaje gracias doctor gracias gracias bueno igual doctor igual pero es complicado y mimba como una persona que va a votar por primera vez va a tener que andar abriendo una ventanita la otra ventanita deberían haber creado un programa en donde ahí aparece ya y de un pácate ya se va se vota pero es complicado y lentos seguramente no será con intenciones creadas hay una paraguayita hay una paraguayita que me escribe desde Uruguay siempre dice la paraguayita Francisca este asunto de abrir una ventana abrir la otra ventana otra agujerito preparación imagínese gracias mi paraguayita querida bueno señoras y señores seguimos con ustedes aquí en Radio Tribuna pedacito de Paraguay en la costa este de los Estados Unidos Nueva York capital del mundo En la recta final de las elecciones presidenciales en Paraguay este 30 de abril Radio Tribuna desde Nueva York todos los sábados a las 4 de la tarde hora del este está al aire con un mano a mano con los candidatos presidenciales u otros cargos electivos mano a mano programa periodístico político para que conozcan a los candidatos sus plataformas y elijan con sus votos al mejor mano a mano por Radio Tribuna desde Nueva York todos los sábados a las 4 de la tarde hora del este Radio Tribuna Radio Tribuna